¿Estás ahí? Te traje algo Yo creo que estoy saliendo con alguien Pero no es seguro todavía Es como media loca ella Un elefante Señora y sombrilla ¡Ramón! ¡Ramón! ¿A dónde tú quieres que yo te llame? A Júpiter ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que te ha sonado? ¿Y tú? ¿Qué inventa? ¿Entonces cómo me llamo? ¿Olivia? 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 ¡Olivia! ¡Olivia! Esto sí que lo debe mi chelita Ahí sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!